Hoy llegando al sol Me has llevado a que no se da al mejor Y ahora, ahora, hoy Llevo mi emoción ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Seguimos carnavalitos! ¡Carnavalitos! ¡Carnavalitos! ¡Seguimos! Llegando hasta el carnaval y le traería mi chulita Llegando hasta el carnaval y le traería mi chulita Uno al lado, otro con los brazos arriba